Vamos. Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Y dime si él Te conduce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta Sé de tus ciento cincuenta Dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagino Imagino Tiene la sensibilidad Tiene la sensibilidad Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Te conduce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Y es que tanto Nos conocemos Y hasta podría jurar Te mueres por regresar Dime si él Y hasta aumentar Dime si él